La cámara no enfoca Podemos observar que la cámara no enfoca. Por este motivo, vamos a cambiar la cámara. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Desconectamos la doble cámara trasera. Retiramos el tornillo. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el conector de la botonera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. Despues de desmontaje. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje.